Dylan Clebold y Eric Harris fueron los que protagonizaron la mayor masacre registrada dentro de un instituto de secundaria en los Estados Unidos. Ambos chicos pertenecían a muy buenas familias, bien estructuradas y humildes. Tanto Eric como Dylan sufrían un acoso interminable todos los días en la secundaria. Recibían bullying tanto de sus compañeros de clase como del resto de alumnos de todo el colegio. Su odio fue tan lejos que muchas de sus palabras encerraban un tremendo resentimiento contra quienes le hacían la vida imposible día tras día en el colegio. Ellos formaron una amistad basada en la violencia, las armas, los videojuegos, pero sobre todo en la muerte. Absolutamente nadie se imaginaría la tragedia que ocurriría el 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria Colme, exactamente a las 11 y 14 am. Aquellos dos adolescentes, aparentemente tan inofensivos, nacidos y educados en el estado de Colorado, habían estado ideando y planificando la venganza durante el lapso de un año entero. Sus vidas eran una completa locura, se habían transformado en un cóctel de ideas irreversible, la cual desencadenaría en una matanza con terribles consecuencias, incluido su propio suicidio. Durante la secundaria, ambos amigos fueron esclavizados y literalmente marcados por el bullying, la conexión entre ambos fue casi instantánea. Eric y Dylan eran muy diferentes al resto de sus compañeros, de hecho se convirtieron fácilmente en presas para los matones de la escuela, es decir, para los chicos de grados superiores. Aunque ninguno se atrevió jamás a enfrentarse a ellos, aquella rabia contenida por el bullying sufrido era reflejada a cada instante en sus vidas, la reflejaban en sus diarios, en sus trabajos de clase, entre otros. Un año antes a la masacre, ambos chicos tuvieron un comportamiento extraño, por el que los llevó a intentar robar una furgoneta. La policía los detuvo de inmediato y les llevó prácticamente un año en realizar servicios comunitarios y un curso de control de la ira. Según las autoridades, después de este altercado, Dylan y Eric se habían rehabilitado por completo. Ellos, durante el periodo premeditado de su plan que tenían en mente, poco a poco fueron emitiendo pequeñas señales referente a su comportamiento anómalo. Tal fue así, que Dylan hizo una redacción en su clase del colegio, contando en donde explicaba como un hombre mataba a 9 estudiantes portando varias pistolas automáticas. Eric, por su parte, filosofaba en sus trabajos de clase sobre las leyes que permitían a los criminales conseguir armas de forma fácil. Menciona que, sería tan fácil llevar un arma cargada a la escuela, como entrar a ella con una calculadora. Una de las amigas más cercanas de Dylan, llamada The Bon Adams, recuerda como cambió por completo poco tiempo antes de los hechos, de ser aparentemente normal, a tener una personalidad sombría y macabra. Ella dice, que él bromeaba muy a menudo sobre la muerte. Detalle clave a resaltar, es que en el momento que ocurren los hechos, Dylan y Eric eran menores de edad, ambos tenían 17 años, y por lo tanto, les era imposible adquirir un arma sin un carnet de identificación de adulto. Por lo que convencieron a una amiga llamada Robin Anderson, en aquel entonces, la chica cumpliría los 18 años, y en teoría, estaría apta para poder comprar las armas. Consiguieron comprar varias armas de gran calibre, como por ejemplo, una escopeta de cañón doble, una carabina, entre otras. Durante un año, se dedicaron a planear minuciosamente, un asesinato masivo. Realizaron múltiples prácticas de tiro al blanco en medio de un bosque, y se grabaron cada una de ellas, alertando a lo que ocurriría en el interior de aquella escuela. Entre risas sarcásticas y un lenguaje soed, en innumerables ocasiones, ambos disparan al blanco y dirigiéndose hacia la cámara, dando a entender que nada bueno les esperaba en el Columbine School. Uno de sus primeros cortometrajes, fue la grabación de un corto para un proyecto de clases. En diciembre de 1998, Eric y Dylan, utilizaron a otros alumnos que representaban y protagonizaban su papel en aquella filmación de justicieros y vengadores. Lo que esos otros alumnos no sabían, es que su papel protagonista del corto, lo iban a vivir en carne propia, tiempo después. La grabación de aquel corto, era casi un ensayo general de la masacre que sembraría el caos, 6 meses mas tarde. Algunas de las frases recaudadas del diario de Eric, dicen lo siguiente... Todos se burlan siempre de mi, por mi aspecto, por lo tan débil que soy, pero me voy a vengar de todos ustedes. La maldita venganza definitiva llegará. Quiero arrancar una garganta con mis propios dientes, quiero destripar a alguien con mis manos, arrancarle la cabeza y sacarle el corazón y los pulmones por el cuello. Uno de los objetivos principales de estos adolescentes era Brooks Brown, y esto se hizo notar claramente, porque Eric, en su página web tenía diversas notas escritas referentes al caso, y una de ellas, mencionaba lo siguiente... Todo lo que quiero es matar y herir al mayor número de imbéciles como ustedes, y alguno en particular, como Brooks Brown. Mientras ellos continuaban con sus ensayos y prácticas de tiro, todo el plan creado meticulosamente de ya hacía mucho tiempo, estuvo por arruinarse, ya que el vendedor del local de armas llamó a la casa de Eric, al teléfono se puso su padre y el vendedor le dice que el encargo ya estaba preparado, en lo que el papá de Eric, creyendo que se trataba de un error de llamada, cuelga y se olvida del tema, pero la realidad era que el llamado no era erróneo, sino que acababa de proporcionarle armas y munición a dos potenciales asesinos, que acabarían con la vida de 13 personas y dejando heridos a otros 24. En uno de sus últimos vídeos se mostraban muy agresivos, enfadados y dejando claras sus intenciones de amenaza y el por qué lo harían. Delante de la cámara y minutos antes a la masacre, estas fueron sus últimas palabras para sus respectivas familias. Dylan, por su parte, habló lo siguiente... Hola mamá, tengo que irme, solo quería pedirles perdón por cualquier mierda que pueda provocar, solo sé que voy a un lugar mejor, no me gusta demasiado la vida y seré más feliz donde sea que vaya, así que me voy, adiós... Por parte de Eric, mirando a la cámara fijamente, traga saliva y dice... A toda la gente que amo, realmente lo siento, siento todo esto, sé que le sorprenderá, papá, mamá, lo siento... Está bien, no puedo evitarlo, y si no es lo que teníamos que hacer, eso es todo, lo siento, adiós... Ambas familias tras lo sucedido, quedaron totalmente devastadas por saber que aquella terrible masacre estaba siendo generada por sus propios hijos, las declaraciones de la madre de Dylan impactaron a todos aquel mismo día de la tragedia. Creía conocer a mi hijo, antes de los disparos me consideraba una buena madre, ayudar a mis hijos a ser adultos, sanos y responsables era el papel más importante de mi vida, pero la tragedia me convenció de que fracasé como madre. Ambos adolescentes fijaron una fecha determinada para cometer semejante atrocidad, pero no fue elegida al azar, sino que era un día clave, ya que el 20 de abril, día en que ocurre la tragedia, era el nacimiento de Adolf Hitler. El Führer era importante para ellos, ya que se había convertido en su ídolo e inspiración para este macabro plan. Corrían las 11 y 14 am, cuando Eric y Dylan aparecen en el instituto Cobring vestidos con gabardinas negras y ocultando varias escopetas recortadas y una bolsa de deporte cargada con munición. Al primer lugar que se dirigen es la cafetería, allí colocan dos bombas caseras que en teoría deberían explotar a las 11 y 20 am, pero ocurrió una falla técnica y los artefactos no se detonaron. Tras la espera fallida de dichos explosivos, deciden comenzar a disparar, lanzar ráfagas en el césped y empiezan con la masacre. En su interior, ejecutan a sus elegidos y a otros alumnos, les perdonan la vida sin tener un criterio aparente. Una de las profesoras, llamadas Patty Nielsen, protagoniza una estremecedora llamada al 911, en donde relata en tiempo real, el tiroteo. Mientras se refugia debajo de una mesa de la biblioteca, muy angustiada le menciona a la operadora de emergencias lo siguiente, Hay mucha gente herida, todo el instituto ha entrado en pánico. En aquel momento, ambos chicos llevan alrededor de 10 minutos disparando a discreción, mientras que la profesora, herida en el hombro, les gritaba a los alumnos que se escondieran y permanecieran a cubierto por las balas. Durante el tiroteo, en el exterior del instituto se había convertido en un caos absoluto, repleto de coches patrulla, camiones de los denominados SWAT y la unidad antidisturbios. Era un gigante despliegue, en donde más de 800 agentes estaban dispuestos a frenar aquel ataque. Apenas pasadas las 12 del mediodía, aquel infierno vivido en carne propia por muchos alumnos y profesores en el interior del instituto, había cesado. Eric Harris y Dylan Klebold deciden ponerle punto final al asunto. De rodillas, Eric coloca entre sus piernas el fusil y mete en su boca el cañón, presionando sin ningún remordimiento el gatillo. Dylan apunta contra su sien el arma que llevaba consigo. Ambos chicos culminarían la trasmatanza, suicidándose y todo antes de que la policía consiguiera reducirles. Un superviviente llamado Regina Rowe, era una estudiante en Colby y cuenta que cuando sus compañeros cometieron semejante salvajedad, ella se encontraba escondida en la cafetería y tratando de huir de los disparos. Al final consiguió escapar. Tras los hechos, Regina recibió tratamiento psicológico y se cambió de instituto, marchándose al Instituto de Virginia Tech. Ocho años más tarde, en aquella escuela, otro alumno de origen coreano llamado Cho Seung-hui, cometería otro acto salvaje provocando así una nueva masacre y dejando un total de 32 muertos. Regina estaba allí en el instante de los hechos, para su gran fortuna, logró escapar nuevamente, salvando su vida. Hasta la fecha, en el territorio norteamericano, el concepto school shooting se popularizó debido a este día y los daños irreversibles que causaron Dylan y Eric. Aquella mañana, el pueblo norteamericano, liderado por el presidente de aquel entonces, Bill Clinton, se pondría de luto en honor a las víctimas del Colby Institute. El tiroteo originado por dos jóvenes estudiantes en un instituto de secundaria, marcaría un antes y después en la historia de Estados Unidos. La matanza de Colby inspiró a diversos documentales y películas para recrear los hechos. Si tienes alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gusto el video deja tu like, compartilo y muy importante suscríbete para no perderte ninguno de los videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!